Neuralink, de Elon Musk, iniciará el reclutamiento de voluntarios para implantes cerebrales. Según diarios internacionales, la empresa Neuralink comenzará a reclutar voluntarios para hacer pruebas con el fin de implantar en el cerebro de personas una computadora que les permitiría controlar otros dispositivos sólo con sus pensamientos, informó la empresa este martes en un comunicado. Nos complace anunciar que hemos recibido la aprobación de la Junta de Revisión Institucional Independiente y de nuestro primer hospital para iniciar el reclutamiento para nuestro primer ensayo clínico en humanos, afirmó la compañía del magnate Elon Musk. Se trata del estudio llamado PRIME, Precise Robotically Implanted Brain Computer Interface, que eventualmente permitiría a las personas con parálisis controlar dispositivos externos con sus pensamientos. Según el comunicado de Neuralink, durante el estudio se utilizará un robot R1 para colocar quirúrgicamente hilos ultrafinos y flexibles de un implante N1 en una región del cerebro que controla la intención de movimiento. Una vez colocado, el implante N1 es cosméticamente invisible y está destinado a registrar y transmitir señales cerebrales de forma inalámbrica a una aplicación que decodifica la intención de movimiento, señaló la empresa de neurotecnología. El objetivo inicial de nuestra BCI es otorgar a las personas la capacidad de controlar el cursor o el teclado de un ordenador utilizando únicamente sus pensamientos, explicó. De acuerdo con la empresa especializada, el estudio PRIME se está llevando a cabo con autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. La autoridad regulatoria del gobierno de Estados Unidos representa un paso importante en nuestra misión de crear una interfaz cerebral generalizada para devolver la autonomía a quienes tienen necesidades médicas no cubiertas, dijo Neuralink en su comunicado. Las personas con tetraplejía por lesión de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica, ELA, pueden cumplir los requisitos, señaló la empresa.